Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira, hijito, si un amor tratas de encontrar Con la voz que sigo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Y desde Hermosillo Sonora así suena Conjunto La Duración Y con el sabor y el sentimiento del Conjunto La Duración Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira, hijito, si un amor tratas de encontrar Con la voz que sigo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Te pregunté cómo podría saber lo que la María me miró Luego se soñó Con la voz que sigo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor Y puro bregón se va Desde Cocorita que se esperanza Hasta María Y hasta Estación Corrano vamos Ándale Miguelito Figueroa Con la voz que sigo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor